Enero 4 El gemido de la creación Y al hombre dijo, Por cuanto me deciste a la voz de tu mujer, y comiste del árbol del que te mandé, diciendo, No comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Génesis 3.17 Lectura adicional recomendada Romanos 8.18-25 Dios, en respuesta al pecado de Adán, anuncia que la tierra quedará maldita, dado que la Escritura nos dice que la bendición de la tierra hace referencia a la efectividad que Dios le infunde por medio de su poder oculto. La maldición es la privación de eso, lo que significa que Dios le retira su favor. De este modo, pues, el estado del mundo varía por respeto a los seres humanos dependiendo de si Dios está airado con ellos o bien les demuestra su favor. Cabe añadir que el castigo no se aplica a la tierra en sí misma, sino únicamente al hombre, puesto que la tierra no da fruto para sí misma, sino para proveernos de alimento. No obstante, el Señor determinó que su ira cual diluvio alcanzara todos los rincones de la tierra, de tal forma que el hombre viera la atrocidad de su pecado allá donde mirara. Antes de la caída, el mundo era un hermoso y límpido espejo de la bondad y el favor paternos de Dios, para con el hombre. Ahora todos los elementos nos muestran que estamos malditos. Y, aunque, tal como dice David, la tierra sigue llena de la misericordia de Dios. Salmo 33, 5 Ahora vemos las señales de su terrible distanciamiento de nosotros. Si esas señales no nos perturban, estaremos traicionando nuestra ceguera, nuestra insensibilidad. Sin embargo, para que la tristeza y el horror no nos abumen, el Señor también reparte muestras de su bondad por los bienes. Y no solo eso, sino que, aun cuando la bendición de Dios nunca se ve de forma tan transparente y pura como en su primera manifestación en la época de la inocencia humana, sus vestigios considerados por sí mismos, permiten que David exclame verdad y deligen fidelinamente de la misericordia de Jehová está llena la tierra. Meditación La perturbadora brutalidad del mundo natural que nos rodea es resultado de nuestro pecado. El sufrimiento y el dolor de los animales es a consecuencia de nuestra transgresión. ¿Acaso no debiera eso impulsarnos a lamentar el pecado y sus consecuencias para toda la creación? Enero 4 Una buena teología no removerá los misterios de tu vida. El verdadero descanso está en confiar en Aquel que gobierna todas las cosas y conoce todos los misterios de la vida. Su voz temblaba esa mañana al pedirme que viniera a casa lo más pronto posible. Mi esposa Noela es una mujer muy estable en sus emociones y no se perturba fácilmente. Sabía que aquello era grave, pues esta vez sí estaba perturbada. Me encontraba a seis horas de casa, así que emprendí en mi oso aquel viaje con mi asistente. Nicole, nuestra hija, al emprender su rutinario camino a casa después del trabajo, fue embestida contra la pared por un hombre que conducía ebrio y sin permiso de conducir. Nicole tuvo varias heridas devastadoras, incluyendo once huesos pélvicos rotos. Y de derrames internos masivos. Cuando finalmente llegué al hospital y entré al cuarto de cuidados intensivos, hice lo que cualquier padre haría en una situación así. Colapsé. Me acerqué a la camilla de licor, sin saber si podía oírme. Y le dije, soy papá, no estás sola, y Dios está contigo también. Cuando entré al cuarto, fue como si todo el mundo se hubiera oscurecido. Mi corazón gritaba, ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué? Si fuera mi decisión, jamás escogería que alguno de mis hijos experimentara tal cosa. Y si tuviera que coger a alguno de mis hijos, no hubiera escogido a Nicole en ese momento en su vida. Se le veía tan vulnerable. En un instante fuimos lanzados dentro de un misterio profundo que ni siquiera nuestra buena teología pudo resolver. Al final, Nicole pudo recuperarse. Me acerré a la idea de que nuestras vidas no estaban fuera de control. Fuimos consolados una y otra vez, sabiendo que Dios no estaba sorprendido o asustado ante el accidente de Nico. Verás, en Dios no hay misterios. Dios nunca está desprevenido. Nunca se pregunta cómo va a lidiar con el esperado. Me encantan las palabras de David, de Daniel. 2.22 Él sabe lo que se oculta en las sombras. En él habita la luz. Dios está contigo en los momentos más oscuros de tu vida y nunca te dejará. Tu oscuridad no es oscura para él. Tus misterios no son misteriosos para él. Tus sorpresas no son sorpresivas para él. Él entiende todas aquellas cosas que te confunden. Además, no solo tus misterios no lo son para él, sino que él está en control de ellos. Recuerda hoy que hay alguien que ve tu oscuridad como si fuera luz. Al recordar eso, también recuerda que él define todo lo que él sabe, bueno, verdadero, amoroso y fiel. Él te sostiene a ti y a tus misterios en sus manos amorosas y, debido a eso, puedes encontrar descanso cuando la oscuridad toca a tu puerta. Para populizar y ser alentado, Isaías 40.12.31 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!